Bueno, hay un duro informe sobre la pobreza en California en términos de costo de vida. California tiene la tasa de pobreza más alta del país cuando se considera el costo de vida. 17 por ciento, 17.2 por ciento de tasa de pobreza. Desde el 2012, los salarios del Estado crecieron un 14 por ciento, mientras que los precios de las viviendas aumentaron un 68 por ciento. Este es un buen tema que da para hablarlo mucho, yo creo, de pronto mañana. Se gana. Porque de qué sirve de que en California venimos a California porque es que se gana muy buen dinero. Hay muchos trabajos, sí, pero todo es más caro. Entonces la quinta economía del mundo, California, si fuera un país, sería el quinto país del mundo. Es la quinta economía más potente del mundo, California. Pero tenemos una tasa de pobreza altísima y con la pandemia creció. Imagínese, 17.2 el porcentaje de familias en pobreza en California. Entonces no tiene sentido. A ese tipo de familias que están en la pobreza les convendría más moverse a otro Estado, si lo pueden hacer, donde tal vez ganen menos. También hay oportunidades de trabajo, pero donde el costo de vida no es tan alto. La renta es más barata, la gasolina es más barata. La gasolina en la Florida está a 2.30, 2.40, la vi, creo. Texas igual, Nevada igual, no hay taxes estatales, solo se paga tax federal. Entonces es mucho más económico, se es más fácil vivir. Aquí en California hay que trabajar muy duro. Sí, me pagan bien, pero no me alcanza porque todo se me va en renta, en gasolina, en taxes. Todo es caro. Todo es caro. Y jamás me podré comprar una casa. Muchas familias dicen eso. Les pasa eso. Entonces es complicado. Es un tema de analizar y me parece que es culpa de los dirigentes de California. No se puede tener la quinta economía del mundo y haber tanta gente sufriendo de pobreza. Ese fue un informe publicado hoy martes por la Comisión del Futuro de Trabajo, un organismo de 21 miembros designado por el gobernador Gavin Newsom en agosto del año pasado, que presentó una imagen triste y sombría de los desafíos que enfrenta la quinta economía más grande del mundo, California. Entonces, ahí está justamente este tema de, da para hablar mucho más, pero quiero parar ahí, quiero parar ahí, porque me quedan dos temas muy importantes. Gracias. Gracias. Gracias.